El modelo que hablamos de comunicación popular y alternativo es un modelo que contrarresta, como lo dije antes, a un modelo que ha sido utilizado como elemento de dominador. No es que llegó el comunicador el que sabe, y no hay de que llegó el camarógrafo que se la sabe toda, sino que la gente recibe opiniones de los demás. El tema de la comunicación es recíproco, y a través de una radio tú no haces comunicación, tú no haces la información. Es un trabajo que, para mi criterio y mi parecer, tiene mucho significado en la comunidad, porque es la única manera de que el pueblo, en sus propias acciones, le dé a conocer a todo lo que es el colectivo, que se desarrolle y que es lo que se hace en la comunidad. Y la idea es que los niños, niñas y adolescentes del Estado Vargas comiencen a ocupar los espacios y se adueñen de ellos lo que es para ellos. Ahora, eso, desmitificar eso, educarnos para eso, es un proceso lento, porque es un exceso de dominación cultural de más de 100 años. Gracias. Gracias.